Gracias, flacos. Oye, pues fíjense que ayer hubo un estreno, una alfombra roja de la obra de Teatro Perfectos Desconocidos, que antes fue película. Y por ahí andaba Gretel Valdés, que asistió anoche a este estreno, pero no contaba con que se iba a encontrar con su exnovio, Horacio Pancheri, pero además él ya iba con Manny Marbega. ¿Fue incómodo? Vean su reacción. Gretel Valdés acudió al estreno de la obra de Teatro Perfectos Desconocidos, donde aclaró si es verdad que será madrina de bautizo del hijo de Adelis Ramírez y su expareja. Ah, no, 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 que yo sepa, no, no. La verdad es que yo soy la tía, yo soy la tía consentiente, yo creo que mejor que ese papel ya se lo dejen a otra persona, sería padrísima, porque a mí eso de las madrinas, híjole, eso de que a mí se me van las fechas, yo prefiero que a mí no me hagan madrina de nada, porque luego les quedó bien mal. Sin embargo, aceptaría si se lo pidieran. Claro, digo, si me lo piden, de acuerdo a mi hermana, me encanta porque soy madrina de bautizo, y me habla, me dice, oye, es que Paula quiere que seas la madrina de primera comunión, yo neta, pero no quiere alguien más, please, por favor, y me dice, no, te quiere a ti y a Leo. Con su reciente matrimonio, Gretel Valdés comentó que le gustaría mucho convertirse en madre otra vez. Estamos chameándole nada más, chameándole que es todo bien, todo muy bien, nosotros le echamos la tarea. En la misma función de teatro, acudió Marimar Vega y su novio Horacio Pancheri, quien fue expareja sentimental de Gretel Valdés. Ay, para eso me persiguieron, yo decía, pero si no ha salido ningún chisme mío, ¿cuál es el interés esta vez? Ay, no me pregunten, son zonas. Marimar Vega comentó si en algún momento se sintió incómoda con la presencia de Gretel Valdés. Ay, por Dios, pero si somos actores, imagínate a todos los que yo me podría encontrar aquí también. No, 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 o sea. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Ay, pues si Gretel Valdés ya está hasta casada, ya con otra vida, otra relación, en algún momento sí Horacio le dio anillo de compromiso, pero nunca se llevó a cabo ni la boda ni nada, y en algún día, pues cada quien está feliz en otra relación amorosa. A todo lo que pasa, fíjate. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.